Hace unos años cuando se hizo la película, en el 2009, fue un profesor que vino en ese momento y él es de Estados Unidos y toca del primer trombón solista en la Deutsche Oper, que significa Ópera de Alemania, en Berlín. O sea, uno de los puestos más difíciles y ustedes saben que no solo hay que tocar muy bien para ganar un puesto de esos, sino que aparte hay que ser exactamente como se debe tocar en ese lugar, porque hay que mantener mucho la tradición. Y quedó encantado con esto, participó de la película, si pueden ver la película, está ahí muy emocionado y un gran trombonista, una gran persona, y tenerlo aquí realmente es un privilegio. Él va a hacer música alemana, la obertura de Hans Huyzer, que es una ópera de Richard Wagner, Richard Wagner para ser más precisos, y ya les digo, es un honor y una gran alegría. Jamie Williams. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.